Bienvenidos. Vamos a conocer 10 ejercicios sencillos para poner en práctica en el trabajo cuando nos sintamos abrumados o sobrecargados. Estas prácticas sirven para regularnos, para bajar el nivel de estrés diario y sobre todo para sostenernos mientras seguimos solicitando unas mejores condiciones de trabajo. Las ocho primeras prácticas se realizan en el trabajo y las dos últimas fuera del trabajo. ¡Comencemos! Recordad la función de las neuronas espejo. Por un lado nos ayuda a empatizar con las personas con las que tratamos, pero por otro lado puede ser abrumador tanta empatía hacia las personas que vemos a lo largo del día. Nuestro cerebro por este tipo de neuronas es capaz de mimetizar la postura, los movimientos y el tono vital con el que viene la persona a consulta. Con lo cual después de ver muchos pacientes afligidos, ansiosos, nerviosos, con miedo y enfadados, es muy fácil que inconscientemente nuestro cuerpo haya imitado su postura corporal e incluso se haya mimetizado con ese tono vital o emocional. Merece la pena que cada 10 pacientes o así hagamos como una limpieza de la contaminación de las posturas ajenas y eso supone simplemente que en 30 segundos os levantéis de vuestro sitio de trabajo, os mováis un poco por la consulta exagerando movimientos de manos, de brazos, de piernas, descargando un poquito todo impacto ajeno, alineando nuestra columna vertebral para sentirnos como un todo sólido y una vez limpios y reseteados ya podemos volver a nuestro lugar de trabajo y estar atentos y disponibles para la siguiente interacción. Cuando nos notamos sobrecargados que llevamos muchas horas trabajando nos pide el cuerpo un poco descanso y una manera muy eficaz sin salir de la consulta sería evocar lo que se llama el lugar seguro. El lugar seguro es un sitio que bien conocemos porque lo hemos visitado o es familiar para nosotros o bien porque lo construimos nosotros en la fantasía. Un lugar donde nos encontramos a gusto, relajados, confiados, que es un placer para los sentidos por así decirlo. Puede ser un destino habitual vuestro, puede ser un rincón de vuestra casa donde estáis muy a gusto o puede ser un lugar fantaseado. Por ejemplo una playa paradisíaca o una montaña con un bosque maravilloso. Os animo a que os dediquéis dos minutos sólo a ese viaje con todo lujo de detalle. Supone que cerréis los ojos y empecéis internamente a describir todos los detalles que os lo pueda hacer que sea más vívido. Por ejemplo, si yo estoy en una playa puedo conectar con la sensación del olor a las algas del mar y puedo conectar también con la sensación del ruido del vaivén de las olas en la playa y puedo conectar con la sensación del tacto de los guijarros mojados en el suelo y puedo conectar con la sensación de calor cuando el rayo de luz me da en la cara. Cuanto más vívido, más detallista y cuanto más información de los cinco sentidos metáis en ese viaje fantaseado vais a ver que es más beneficioso para vosotros, os va a relajar, os va a serenar y de otra manera ya podemos seguir trabajando en consulta. Este ejercicio sirve para aprovecharnos de que el cuerpo no distingue entre realidad y fantasía. Cuando tenemos poco tiempo para hacer tantas tareas, hemos discutido con alguien, estamos preocupados por un problema laboral, es fácil que se nos active la rama simpática del sistema nervioso autónomo, con lo cual entramos en impaciencia, irritabilidad, frecuencia cardíaca alta, respiratoria alta, ansiedad. Para poder neutralizar y suavizar ese malestar, lo que tenemos que hacer es compensar con la rama parasimpática, especialmente con el nervio vago, recordad que es el nervio más importante. Y una forma fácil de activar el nervio vago es usando la respiración. Sería alargar la expiración en relación a la inspiración. Mientras hacemos ruido grave que haga vibrar nuestras vísceras abdominales y nuestra garganta. Yo voy a hacer la primera respiración y lo ideal sería que lo repitierais tres veces mínimo hasta que notarais que vuestro cuerpo se calma. Cogemos todo el aire que podemos. Volveríamos a coger todo el aire posible y expulsándolo hasta el final y después de tres veces os animo a que os chequeéis. Veis que es inmediato. Baja la frecuencia cardíaca, el cuerpo se relaja, los hombros se asientan y reseteados ya estáis disponibles para la siguiente consulta. Cuando os notéis muy sobrecargados, incluso que os estáis desvinculando del cuerpo, no notáis si tenéis sed, si tenéis hambre, si tenéis que ir al baño, si estáis cansados, si os pide algo el cuerpo, es momento de hacer una conexión y sobre todo un aterrizaje. Se utiliza la técnica del grounding, que quiere decir arraigo a la tierra. En ese momento vais a tardar solo uno o dos minutos en parar y poner atención y observar cómo están vuestros pies. Si no tienen la postura de las plantas sobre el suelo, yo os animo a que lo pongáis y empezáis a describir internamente qué os dais cuenta que tenéis en los pies. Ah, vale, los tengo fríos, los tengo calientes, me roza algo, noto el contacto con el suelo. Vais poniendo como atención al sustento que tenéis sobre la tierra. Incluso empujáis un poquito sobre el suelo para notar que el suelo es firme y os sostiene. Y a partir de ahí vamos poniendo atención progresivamente hacia arriba al resto del cuerpo. ¿Cómo tengo las piernas? ¿Cómo estoy sentada? Porque muchas veces en ese momento nos damos cuenta que estamos echados para adelante, casi al borde de la silla, casi a punto de querer salir corriendo. Al tomar conciencia es fácil que nos invitemos a resetearnos. ¿Y cómo tengo la espalda? ¿Está apoyada? Ah, no, está apoyada, no estaba apoyada, estaba en tensión. ¿Cómo tengo los brazos? También los tenía contraídos. Voy poniendo atención y voy reseteando y recolocando mi cuerpo sintiendo que es una única unidad y conectándola. Y desde esa conexión puedo escuchar si hay alguna necesidad que estaba dejándola pasar y que no la estaba cubriendo. Este ejercicio es parecido al anterior. Cuando notamos que la cabeza va a mil por horas y está rumiando y está obsesionada y está pensando y no nos deja concentrarnos en lo que queremos hacer o en la interacción con el siguiente paciente, tenemos que poner el cerebro no en modo lavadora, sino en modo perceptivo del cuerpo. Y eso significa que le prestemos atención y que vayamos describiendo uno a uno las cosas de las que nos vamos dando cuenta que percibe nuestro cuerpo. Podéis empezar haciendo esta especie de escáner corporal con la frase me doy cuenta de... Yo me doy cuenta ahora mismo de que un pie lo tengo sobre el suelo, el otro no. Me doy cuenta también que la luz entra por la ventana y da sombra solo en la mitad del despacho. Me doy cuenta de que oigo el ruido del aire acondicionado de fondo, incluso de unas personas hablando allí fuera. Me doy cuenta de que tengo la boca seca. Me doy cuenta que veo que faltan gasas en ese cajón que siempre estaba lleno. Me doy cuenta de que tengo los pulpejos fríos y una sensación un poco de desregulada térmicamente. Me doy cuenta... Pensad que estáis durante un minuto simplemente poniendo atención a vuestro cuerpo y describiendo de que os dais cuenta. Viene información de los cinco sentidos, vista, gusto, olfato, oído y tacto. Y viene información desinteroceptiva, es decir, de las sensaciones corporales internas y si aparece algún pensamiento solo lo catalogamos. Ah, un pensamiento, sin más. Pero en ese ratito que estamos solo describiendo lo que percibe en nuestro cuerpo, la cabeza ha dejado de rumiar, se ha reseteado y ya está disponible para la siguiente interacción. A veces, después de la interacción con una persona o una noticia que nos han dado o algo que hemos leído, nos sentimos incómodos. No sabemos muy bien por qué, pero nos impide concentrarnos en lo que estamos haciendo o hablando con la persona que nos toque en ese momento, si es un paciente, explorar. Merece la pena dedicar solo un minuto a parar, a observar y mirar internamente dónde noto esa incomodidad. Es aleatorio, quizás la nota, por ejemplo, en el estómago. Forzarme a elegir cuál de las cuatro emociones básicas podría ser. Sería alegría, sería tristeza, sería enfado, sería miedo. Y una vez que localicemos cuál es la más precisa, simplemente permitirnos haberlo escuchado, hacernos cargo de ello en otro momento porque ahora en consulta no podemos, pero el cuerpo ya está disponible para prestar atención porque ya el mensaje de decirnos que algo nos ha afectado anímicamente nos lo ha dado. Lo procesaremos más tarde, pero ya el cuerpo no está concentrado en llamarnos la atención porque ya podemos prestar atención a lo que necesitamos. Hay veces que estamos interactuando con una persona o familiares o compañeros o alguien en el trabajo que es una conversación desagradable o bien porque haya un nivel de agresividad y sea incómodo o incluso porque es muy denso, muy triste, muy impactante lo que estamos escuchando del paciente o de los familiares. Merece la pena a veces imaginar que tenemos una esfera protectora. Sería como una esfera de metacrilato transparente, nadie la ve, pero sí nosotros tenemos la capacidad de decidir que puede filtrar esa esfera y que no. Esta es una manera de intentar estar como en conciencia dual, que se llama estoy la mitad de la conciencia, la tengo en la interacción con las personas con las que estoy, la otra mitad la tengo en mí para sostenerme porque es muy incómodo estar recibiendo lo que recibo, ya sea desde la abrumación triste o desde la agresividad verbal. Esto nos sirve para desvincularnos, sirve para protegernos mientras estamos en esa interacción tan dolorosa. Mitá con ellos, mitad con nosotros. A veces tomamos conciencia de que hemos hecho algo mal o nos damos cuenta de un error o algo que hemos tardado en reaccionar, algo que nos hace sentir muy mal y que es fácil que en ese momento se active mucha energía de crítica, de machaque, de rumiación interna desagradable que no nos permite concentrarnos ni seguir actuando en lo que tengamos que hacer. Podemos elegir esa energía, no de automachaque, sino usarla un poco como para acogernos a nosotros en esa situación tan difícil de haber cometido un error. Incluso conectar en ese momento mentalmente con otros compañeros médicos y médicas que no solo en el pasado han podido cometer un error y que incluso en este mismo momento están en esta conciencia dolorosa como la que yo tengo. Y así tener la sensación un poco de pertenencia y que no estoy sola en este colectivo médico que tenemos tantísima responsabilidad y no estamos exentos del riesgo de errar. Entonces pongo la energía un poco en mi consuelo y en mi sostén, entendiendo también que la energía la puedo poner en buscar la reparación del error o incluso el máximo aprendizaje de lo cometido. Mientras tomo conciencia y trabajo la sensación de culpa y el arrepentimiento y el malestar por el error cometido, si además me pongo la mano por ejemplo en el corazón y noto los latidos o por ejemplo me abrazo de alguna manera o me acaricio un poquito, estoy generando oxitocina que me va a ayudar a bajar el nivel de estrés en ese momento que tengo tan alto por el malestar y el nivel de miedo social. Igual que los deportistas se preocupan en tener un estilo de vida saludable para llegar en las mejores condiciones a las subcompeticiones, nosotros también nos tenemos que responsabilizar de relajarnos y cuidarnos fuera de la consulta. No sólo para llegar en las mejores condiciones al trabajo sino también para cultivarnos como personas porque no sólo somos médicos las 24 horas del día. Entonces es muy importante que os planteéis cómo organizáis vuestro tiempo libre, es importante que cuidéis las horas del descanso, las horas de sueño, la alimentación sana, el ejercicio físico, la conexión social, la diversión, las actividades que os autorrealicen, las actividades que fomenten en vuestra espiritualidad, todo aquello que os nutra como personas y que os va a permitir llegar reseteados y disponibles a la consulta. Si le dais mucha importancia a esta necesidad de autocuidado fuera del trabajo y lo agendáis y lo cumplís vais a notar mucho el beneficio preventivo. Merece la pena que os paréis a reflexionar no sólo por qué os hicisteis médicos sino para qué os hicisteis médicos, cuáles son vuestros valores, qué os satisface en la consulta o no, qué os autorrealiza, qué cosas creéis que no están bien, qué cosas habría que cambiar, si estáis actuando en relación a vuestros valores o no. Es muy importante que reconectéis con vuestro propósito de trabajo y una vez si lo encontráis y estáis alineados con vuestros valores, vuestro quehacer va a ser todo coherente y os vais a sentir mucho más sólidos como para sostener o manejar o responder de una forma más eficaz a los problemas que día a día vayan viniendo en el trabajo. Gracias. 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 Gracias.